Hola, en este vídeo podremos ver de forma muy evidente el crecimiento de un signo mancha o pigmentación en la zona topográfica del hígado. Las fotografías se tomaron entre los años 2008 y 2016 a un varón que en 2008 tenía 56 años. La mayor parte de las alteraciones del hígado se manifiestan entre los 108 grados y 140 grados en las coronas números 6, 7 y 8, pero en ocasiones se extienden hasta la corona número 5 del iris derecho. En este caso estamos viendo varias pigmentaciones de coloración diferente. En el recuadro blanco se señala la zona donde se produce el cambio más significativo. Inicialmente en 2008 sólo se aprecia el estroma del iris, pero ya en la imagen correspondiente a 2016 el tejido iridiano está cubierto por el crecimiento del signo mancha.